Mira Rapun, aquí, mira a ver aquí, a ver hay algo ahí, busca, que rico, que hay ahí Rapun, que lo tienes que currar, no hay nueces, no te preocupes cariño, busca que hay alguna nuez con la fruta, busca, no es tan fácil eh Vamos jabalina, busca, ven, ven, a ver, vamos a ver que hay aquí, mira, mira mi amor, muy bien, hay acelga, verdura, hay fruta y nueces, muy bien Rapunzel Les gustan las acelgas, es una forma de enriquecimiento ambiental, para que se entretengan, gusten su comida, no lo tengan tan fácil, sea un poco más como en el medio natural Qué rico, dentro de las posibilidades que se tienen, claro Gracias por ver el video